¿Qué es el Senado de la República? En el Estado del Puebla, manifestó el senador Ricardo Monreal Ávila. Como presidente de la Junta de Coordinación Política, estoy revisando con toda seriedad si planteamos una comisión de investigación profunda para saber qué sucedió en relación con la sentencia inatacable del Puebla, aseguró el coordinador de Morena en el Senado. ¿Qué es el Senado de la República? La República de la Paz insistió en que es muy delicado lo que está sucediendo. No es externo, es interno y el Senado tiene que intervenir, porque son los propios miembros del Poder Judicial. No es ni siquiera un agente externa la que está denunciando si no es parte del cuerpo de magistrados electorales. Consideró que en este asunto, el poder legislativo tiene que actuar. Por otra parte, Miguel Osorio Chonag dijo que espera que se resuelva el conflicto, toda vez que ahí es donde se concentra la definición de los conflictos electorales. Si hay acusaciones que se prueben, eso yo creo que es lo que hay que hacer y tienen que regresar a la normalidad. Yo creo que si hay acusación con pruebas, que se revisen, que se puedan checar, y entonces a partir de ahí que se tomen las decisiones, pero no puede ser ni mediático, ni en acusaciones sueltas. Hay que ver que tengan sustento lo que se está diciendo, aseveró. Política Diputados aprueba la Ley de Ingresos 2019, pasa al Senado llama consejero electoral al diálogo en medio del conflicto entre los magistrados electorales Yanino Tálora Malasís y José Luis Vargas Valdez. El consejero electoral Enrique Andrade González, llamó a ambos a resolver sus diferencias a través del diálogo ya que no es un buen mensaje que se diriman como hasta ahora. Reiteró que en un órgano colegiado como lo es el tribunal debe de prevalecer el diálogo entre sus integrantes, esto a pesar de que pueda haber diferencias en sus criterios los temas que trata y que son muy importantes para el país. También puedes leer, van más de 11.000 amparos contra ley de remuneraciones, en una institución tan importante para el país como esa tendría que prevalecer el diálogo, el estudio de los asuntos y el voto de conciencia de cada uno de los magistrados. Pero este tema de que salgan a la luz pública estas diferencias o malos entendidos abona a que pueda transcurrir de manera normal la vida del tribunal, dijo el consejero Andrade González. Hay que recordar que el magistrado Vargas hizo público que interpondrá un recurso para destituir de la presidencia del DPJFA o tal hora a Malasys por presuntamente aceptar presiones para votar a favor de la ratificación de la victoria de Marta Erika Alonso en la elección a la gubernatura de Puebla, que ella niega. Política error de dedo, reducción de presupuesto a consulado, Ebrard Política Rebeca Klopp, Stier renuncia al PAN tras 32 años de militancia.